El Plan UNET de limpieza en todo el municipio durante la mañana de hoy lunes. Los trabajos se han centrado en las plazas y zonas aledañas de Puente Mayorga, Campamento y San Roque. En concreto, han consistido en una limpieza a fondo con agua a presión en Plaza de Armas y Plaza de la Iglesia en San Roque Casco y en las plazas de las barriadas de Campamento y Puente Mayorga, entre ellas la Plaza Pepe Córdoba y alrededores. La campaña UNET, que comenzó el pasado 24 de septiembre, es un plan que se realiza con refuerzo de personal de obras y servicios a la par que trabaja la concienciación ciudadana. También se repone nuevo material, como la adquisición e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, se ha creado una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la policía local evitarán este tipo de infracciones. Además, se ha creado un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con la puesta en marcha de una campaña de concienciación, tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras o contenedores, como la emisión de anuncios al respecto en Canal San Roque, Radio Televisión Municipal. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete.